El rey de Daain El rey de Daain El rey de Daain ¿Esto es que no te pierdas la puerta? ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Nos voy a salvar a ¡A ver si! Me has hecho un poquito con este negocio. ¡Eso es perfecto! ¡Pero no puedo llorar! ¡Pero que ya no es nada! ¡Hace mucho tiempo de hacerlo! ¡Pero que no, ¡despare y pude! ¡A ver si tenemos eso! ¡A ver si! ¡Pero si te lo nest respeito! ¡Suscríbete! ¡Incred� 86%! Y mucho menos después de que Aika haya conseguido derrotar al caballero. Bueno, vayamos con el informe. Adelante, Soren. De acuerdo. Gastamos casi 6.000 monedas, aunque todavía tenemos una pequeña gran fortuna. Pero claro, nuestra pequeña gran fortuna cada vez es más y más pequeña, por motivos evidentes. Conseguimos... 925 de experiencia, otros 900 de experiencia adicional. Y la compañera más destacada de la última batalla fue Jill, por motivos evidentes. Y... Soren, en serio, creo que te estás repitiendo, pero... Al fin y al cabo tienes razón. Todos lucharon muy bien. Sin duda. De acuerdo, tenemos... ¡Wow! ¡Vaya! ¡Guau! Eh... 3.000... Bueno, más de 3.000 de experiencia. ¡Ah! ¡Guau! De acuerdo... ¡Tenemos un montón de experiencia adicional! ¡Tenemos un montón de experiencia adicional! ¡Tenemos un montón de experiencia adicional! ¡Ahí va! ¡Grrrrrrrrrr! Entonces, no hay ningún problema que esté acabada ni la señora, no puedo levantar... ¡Y bueno! Bueno, ¡huegh! ¡Pero aquí tengo возможность de hacer un servicio adicional! ¡Grrrrrr! ¡Vale! ¡Grrrr! ¡No, no, no, no! ¡Es que os he puesto más pocas adicionales! ¡Yo no en serio, pero no hay ningún problema! Pues no.. que sea tu caso. ¿Eso es un asesor zer? Eso ya. ¿Es una cosa mía o...? ¿Qué es? Es que no se ha pasado. Aunque no tengo ni idea... Creo que es algo raro. ¿El Tauron... el Tauro,Tauro,Tauro... ¡Ajol! ¿Por qué? Lo que nos ha quedado... No, ¡pero que quiero ver que estás de nuevo! ¡Encontraré de nuevo, Sinon! ¡Haz para que me despegue la raza! ¡Es increíble que va a ser! ...Esta es la posibilidad de que os dejemos. Esta es la posibilidad de obtener el ataque. ¿Habó? ¿Pero? Voy a empezar a buscar la idea de que hay más que hacer... ¿Pero si lo quieres? ¡No! ¡Ay, bueno! ¡A ver, que esta bien! ¡A ver, que ya nos hemos mejorado a casi todos! ¡Muchas gracias por que nos ayudemos con un poco de experiencia en general! ¡En serio! ¿Puedo hacer un poco más de la habilidad y velocidad cuando los puntos vitales están a la mitad o menos? ¿Puedo hacer un poco más de la habilidad y velocidad cuando los puntos vitales están a la mitad o menos? ¿Es realidad muy difícil para que no dudes que el enemigo devolvese el enemigo? ¿Es posible que el enemigo descorrido el enemigo? ¿Es posible que se vaya a permitir mejorar el enemigo al enemigo? ¿Eso es posible que el enemigo se unha destruyendo el enemigo? Vale la pena. ¿Esto no tenga sentido? ¿Eso le dice que... ...¡De distancia! He dado esta opción. No basta. ¡Nos vemos! No es nada mas que diga que el otro enemigo se despliegue. Y, ¡oh! Esto es algo de 매�o, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Todo pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Lanza de plata! ¡No me lo sé! Especa, y se puede causar un poco más pescado. Pa-Cero, voy a probar la puerta. Esa es la que hay que buscar la puerta, y se hará un poco más plástico. Tanto que tengo su casa, pero si algo que hay, va a ser menos. Tengo que usar la puerta. Tengo que usar la puerta y en la puerta, y yo me he preparado enfocado. Cuidado, ¡hay que tener que buscar el barco! ¡Vamos! ¿Es necesario que nos sientan y esperamos que tengas? Lo siento... ¿Sabes? ¡¿Listos? Estamos en control! ¡Listos! ¿Andalugia? ¡Suscríbete al canal! Hago unidos de la nación de tu madre que ha estado en el hogar, ¿verdad? ¡Suscríbete al sobrepasado! ¡Han de reglas! ¡Han de reglas! ¡Pamá! ¡Han de reglas! Izuka, eres... una rata pretenciosa. ¡Maldita rata! ¡Nos amando el resto! ¡P kana que lo juan paraПier但是140, intentado es terminar pissed. Pero es un41%yo en la que hablará por las notificaciones de la periópa. ¡MBK! ¡Comiman llovido! Estánatchooks de calles juntos... ¡Hungohas que 45 departments visible! ...Ya lo demasiado risado! ¿Para qué? Si... ¿Que está bien? No lo sois. No. No lo sois... No se toque. Si. 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 Vale. Si. 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 No voy a moverme de la puerta. Si. 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 Que. Si. 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 Feralis. ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Esto es lo que se puede hacer! ¿Para qué? ¿Caro? Yo creo que apoya el amor de la tierra con el pueblo. En general, yo creo que en poco teniendo todos los constructedos de juego. Hombre, ¿no? Toma, ¿és bien? No te gusta. ¿Vas a terminar con el templo? No te gusta. ¿Has suegido? No sé, así es. En general, ¿sabes algo? Pero... ¿Que pasa? ¿Hay algo que te guste? ¿Que pasa? ¿Entonces qué pasa? ¿Por qué me he perdido? ¿Por qué? ¿Ahora? No, no puedo. ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Has tu puesto? ¿Es una trampa? ¿Que pasa? ¿Por el momento de que estuve en casa o cambiare el menos, cuando no se vea que miren? El resto de los hombros es que intentaremos aportar su impacto en el puerto. ¿Pero es alguna forma? ¿Que te parece? ¡Maldito monstruo! Que pasa... ¿Que pasa? Que pasa... Como es? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Qué pasa? ¿ borrowed the A thể a la la d è a a ¡Eres una maldita salsa! Refríe el fuego que se hace. ¡Maldita rata cobarde! ¡No era malo! ¡No era malo! ¡No era malo! ...muchos problemas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿El objetivo es...? Tomar. Vale, hay que tomar la torre. Rexbolt... ¡Oh, oh! Esto no pinta bien... ¡Adiós! ¡Mucho! ¡H testimony! ¡Hasta la puerta! ¡Mucho mucho! T- OK. T- OK. T- OK. ¡T- OK! ¿Puedo decir que podríamos sacar a Bastian también? Aunque creo que podríamos sacar también a Bastian. Sí, creo que sí. ¿A Bastian...? No, creo que... A ver... Un momento, esto hay que pensarlo. Void, Mia, Ileana, Jill, Rayson, Sinon, Tauroneo, Joffrey, Titania y Nasir. ¿Tú, Jesús? ¿Puedo decir que podríamos sacar a Bastian? No, es verdad. ¿Titania o Bastian? Bueno, esta vez creo que Bastian nos puede ayudar un poco más que Titania. Y eso es decir mucho. Pero para eso primero vamos a tener que hacer un par de cambios. De acuerdo. ¿Qué es? Recuperar... ¡Escudo mágico, reparar! ¡Escudo mágico, reparar! ¡Escudo mágico, reparar! ¡Silencio, dormir! ¡Rescatar! ¡Y el bastón Amerne! Por si acaso, vamos a llevar el bastón de rescatar. Solo por si acaso. ¡Y Bastian! ¡A ver! ¿Dónde está Bastian? ¡Ahí está! Ventisca, Elwin y Tornado. ¡Pero, que ver si no tiene que abrirla! ¡Escabo! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Y si, esperando! ¡Estoy en la mano! ¡Escabo de estar segura! ¡Hombre esa costa! ¡Estoy en la de las altas ventas! ¡Suscríbete al canal! ¡Ha浓í! ¡Se puede ver si no hay un sitio que quieran! ¡Sucristo! ¡Suscríbete al canal! ¡Solo solo! ¡¿Como puedo ver la posición en una primera línea con los que me levanto y mirar una velocidad... ¡Esta es la buena! ¡Estoy en un enero! Vamos a close. Muy bien, ¡ah! Quiero llamar a un hilo... ¡Suscríbete! Puede. Que me guste. ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos, este mal! ¡No lo seguro de que he acabado! ¡Vamos, este mal! Bueno, para que no hay tiempo que ayer... ...que no hay que olvidar. ¡Oh, despues! ¡Dios, la verdad! ¡Oh, T-D-D-D-D-D! ¡Esto es lo que se hace! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puedo популярizar la lua! ¿Suscríbete? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡L-L-L-Que esto está llenando! Por favor... Ven en un poco más. No resterá... Mora... Si lo has terminado, ¿verdad? ¡Seguro, veo un poco! ¿Pero no puedo hacerlo? Lo siento... Pero pero... ¡Sí! ¡Sí! ¡Seguro, espera! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡No! ¡No! ... Este último tal vez... ...Voy sin haberlo hecho, y después lo llegue a a hacer. ¡Esto es lo que has visto! ¿Y si? ¡Se usted ha visto el de las monstruos de las monstruos! ¡Está bien ahora! ¡Ya se ve! ¡Esto es lo que ha puesto de la sanación! ¡Esto es lo que ha puesto! ¡Esto es lo que ha puesto de aquí! ¡Esto es lo que se puede! ¡¿A qué crees que no se va a Forza?! ¡No va a terminar, como si la hospitaliza! ¿Que no ha pasado mas de lo mejor? Si, ¿no es el seguro de que estaba dentro del día? ¿Que tú nos dirías que esta vacuna? ¿Segu §0? El seguro de que la hospitaliza este hombre que tiene enкое. Y si...? ¡¿Por qué?! El seguro de que te vaya y la peza... El seguro de que te queda ahí. ¡¿Por qué? Y... ¡Esto es lo que se puede hacer! ¿De acuerdo? Lo opo. ¡Pero que quiero ser! ¡¿Esto es que me escuchas? ¡¿Pero cómo parme de ¡Es bueno! ¡Saltadno! ¡Saltadno! ¡Estaladno! ¡Estanite la puerta de esta sala! ¡Pues lo que hacer, de mi corazón! ¡Pues esto es barata! ¡Vamos a darme el lado de esta casa! ¡Pues lo voy a darme en tu canada! ¡No puedo! ¡No puedo que se deje! ¡No puedo! Creo que el rey de los cuervos es increíble. Creo que es muy bueno, pero no hay que verlo. ¡No puedo! Tiene un buen corazón. Pero bueno, ¡el diseño que está! ¡Como, claro que este tipo de ruedas ha sido genial! Vaya, ¡pues pared! ¡O no tienes que coincidir si no lo hemos visto! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Va! ¡Cállate todo! ¡Pamá! ¡Gracias! ¡Heado! Quere solo de un pez, ¡hararias! ¡estáis ahora! Nadie de una zona... ¡Ahora es un pez azul! ¿Qué es el que has hecho para ti? ¡Iba a la noche! ¡Hija de ser! ¡Isa es no mi mamá! ¡Ahí es el lugar que ha puesto el camino y no lo tendrás que pasar! ¿Se puede hacer una pregunta a las dos dragones? No puedes dejar de uno a mis cientos. Sí, pero las dos dragones se encuentran en definitiva. ¡Suscríbete! Si lo haremos... ¡Mejor que lo haremos mejor! ¿Nosotros no lo haríamos para pedirle a los dragones que nos trajeron? ¡Esto es un dragón! Podemos pasar un viaje a la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Habón! 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 ¡Para la vida! ¡Habón! 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 ¡Gracias! 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 ¡La ruta no es como un peligro para decir que el enemigo impide este en Vera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es una gran adalah para que el enemigo este summer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Vale, aunque no hay problema. ¿Puedo? ¿Se puede? ¡Suscríbete! 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 ¡Es un acuerdo! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡¡¡Suscríbete al canal! ¿¡¡¡Suscríbete al canal?! ¡¡¡Suscríbete al canal!! ¿Qué es lo que hace? ¿L-L-L-L-R-P? ¿L-L-R-P? Pues... Vierta la puerta de la puerta de la puerta. ¡Y por favor, me gustan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy nada a echaros mi callo. ¡Solo! No voy a estar aquí. Nada, no voy a dar laestad. No. ¡Tiene que ser aquí! ¡Se ha caído el malo! ¡Este es el malo... ¡Prima! ¿Se ha caído el malo? ¡¿En serio han atacado a Tibar? ¡Vale! ¡No pasa nada! No entiendo por qué tienen tantas prisas por morir... Pero bueno... ¿En serio han atacado y siguen atacando a Tibar? ¡Vale! No pasa nada... Es una cosa muy... Muy normal... Sí, demasiado. No tiene sentido, pero vale. Bien, ahí se acerca el primer dragón y ahora se acercará el segundo, ¿no? Bueno, primero el gato... Otro gato... ¡No! Pero nube. ¡No, no! Aquí es el que nos ha quedado. ¡No puedo acertar! ¡Vamos! ¡os no hay peligrosos! ¡No hay peligrosos! ¡No hay peligrosos! ¡No hay peligrosos! ¿El equipo de sus vidas se dejan? ¿El equipo de los vidas puede ser algo cómodo? ¡Explorante! ¡Entra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡No hacen nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, vamos a ver cómo pueda ir. ¡Es verdad que nos ayudan a captar la vida! En la salida de la Hadera's, laails que vamos vayan. AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¡Suscríbete! 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 Es pump! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te preocupes! ¡Ajuntame! Enemy pero no estoy demasiado nunca. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh, te has visto! ¡Está con un buen trabajo! ¡Quiero que loirsta! ¡Con una parte inferior de mi familia no está pertenido! ¡Esto es chefe de la derecha, le Weg! ¡Con esta parte superior! ¡Buenos amigos! ¡Siguiente trámite, Mark! ¡Histos en el que he pasado de estos meses! ¡Os padrán de las precauciones! ¡Aplausos! ¡No es solo... ¿En serio? Vale. 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 ¡UNDO! Y los sacerdotes que no se están dentro de la barriga. ¡No hay que hacer el barriga! ¡Para acero! ¡Hasta que una vez! ¡Y tú no hay que hacer el barriga! ¡Adelante! ¡No hay que hacer la puerta! ¡No hay que hacer la puerta! ¡Hasta por ver! ¡Lo haces! ¡No hay que hacerla! ¡No hay que hacerla! ¡Suscríbete! 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 Si hay unと思 prestación... ¿¡Veis, ¿por qué?! No, no! ¡Aha, akhir! ¡No, en cuanto a peripheralidade! ¡Es el general! ¡Entendé que no es el general que es el general que es la fiesta! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Te nomas los corrupcios, algo necesario que te lo utiliza beside la campanita! ¡Gracias! ¡Pero si no, porque no teлюдas en la cara de laszek! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver, Stories! ¡Yo tengo que esperar unas 20 horas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Si una película se sabe con un gigante pedazo, como quedas regularlos! osh ...Esto es muy fácil. ...De acuerdo. Ya solo la de esta manera. De acuerdo. Creo que con esto ya es más que suficiente. En verdad, ¡as de acuerdo, podemos prepararnos a los retos! ¡Que se sabe! ¿¡De acuerdo, Prundo! ¡D�es, para este... ¡Ah! ¡No puedo creer que alguien tenga fe en Isuka! ¡No puedo creer que alguien tenga fe en Isuka, en alguien tan miserable, despreciable, en esa serpiente, cucaracha o rata! Ahora, ¡de acuerdo! ¿Qué pasa? No puedo creerlo... No puedo creer que alguien tenga fe en los!? ¿No? ¿No te pasa? ...Quieres que nos interesa, ¿crees que que tienes que hacer? Eso es lo que tengo que hacer. ¡Es un bueno de las personas que voy a hacer! Bueno, que necesito saber que tienes que hacer. ¿Crees que que tienes que hacer algo? Tienes que en laacia. ¿Has de hecho? Tiene que ser el mejor... Pero, es que no te quiero hacer nada. Tienes que estar de acuerdo en un lado más alto para la casa de Nadal, ¿eh? ¡Lo tendrá que tener muchas personas queiatas ganarse! ¿Sabe esto? ¡Raldy, tengo que imaginarlo! ¡Dale! ¿No, dinero? ¡Ni-muchas y ganas de alegrar! No, 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 nada, nada. ¡Gracias! ¡No quieres tener un jugador! ¿No quieres que duelo? ¿Por qué eres la mera? ¿Que te parece? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No te vas a abandonar la mera! ¡Será que es el que te deje! Si, entonces está suavemente, se puede encontrar con una metodora de un lugar mejor. Tengo que encontrarlo, ¿por qué? Tengo un keranico de sangre. ¿Respuerdas? ¿Despuerdas? ¡No lo puedo encontrar! ¡Hazle por Leanne! No, yo no lo he hecho. Si. Que... ¿Que Diem? Vamos a buscar por la mujer. ¿De acuerdo? Si. No lo he hecho. Por supuesto, debería de haber sido lo que haría. ¿Qué pasa si el Espíritu ha entrado la mano a nuestra puerta? ¡Hasta la hora de volver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabios, claro que sí. ¡Pues! Ah, bueno. ¡Aquí! ¡Que la llave es el marco! ¡Ah, bueno! ¡Esos tipos no tienen nada de sabios! ¡No son más que unos degenerados! ¡Ah! ¡Aquí esto! ¡Aquí esto! ¡¿No es cierto?! Será un placer. No, 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 no. Así es. Ha sido una guerra muy larga pero por fin ha llegado a su final. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero... ¿Qué? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno. ¿Alguien de prepararnos para que esto sea un rato? ¿Ahora no? Bueno, ya voy a prepararnos. Vale, seguramente. Y que sea otro rato de huir. ¿Ahora no hay un rato de huir? Solo queda Asnar. Bueno, espero que os haya gustado, y ya sabéis, os espero en la batalla final. Hasta la próxima.